Soy Claudio Caldini, soy cineasta experimental y dentro del cine experimental me especializo en el Super 8, que es el formato más pequeño de la cinematografía, más pequeño en el sentido físico, no necesariamente el artístico. Y comencé mi carrera de cine en el Instituto de Cinematografía de Argentina pensando que me iba a incorporar a la industria del cine, pero inmediatamente me di cuenta que no era lo que me interesaba y comencé a hacer películas por mi cuenta. Primero, en un estilo narrativo, hice algunas películas documentales, un poco autobiográficas, yo era muy joven, y también documentales, documentales para artistas, para instituciones. Y encontré, por una tendencia a la abstracción, el cine experimental. Lo encontré en el camino a mediados de los años 70 y allí me quedé. Es una definición muy vaga la genérica del cine experimental, porque allí, en un principio, caben todas las experiencias cinematográficas personales. A mí me encanta particularmente la definición experimental, porque abarca una concepción científica del fenómeno cinematográfico y de la tecnología y la materia que lo compone y que facilita, que habilita la poética cinematográfica. Ese mecanismo está siempre presente en mis películas, como una referencia, como un segundo plano a veces, pero siempre hay una referencia al sistema que facilita esa forma de presentar la imaginación. Me dan una plena libertad, independencia, autonomía total y, en cuanto a la maniobrabilidad y la intimidad que me da, puedo trabajar totalmente solo, como lo haría un pintor o un escritor, o un músico. En ese momento había una sola forma de hacer cine en cuanto a su accesibilidad para todo el mundo. Entonces, estaba el cine de 8 milímetros, luego fue mejorado el sistema para la manipulación del amateur, para el cine familiar, lo transformaron en el Super 8. Pero también, años antes, el cine familiar se hacía en 16 milímetros. Desde la Argentina, era muy difícil ya en los años 70, y más aún hoy, hacer copias o ampliaciones a 16 milímetros de películas en Super 8. Pero hoy tenemos, ya desde hace 20, 25 años, la posibilidad de difusión en video. Hubo unos años entre 1986 y 96, en Buenos Aires no hubo Super 8. Los sistemas de video analógicos habían resultado accesibles, entonces, el mercado fue atraído por esa tecnología. Pero, hacia fines de los años 90, volvió a comercializarse el Super 8 en la Argentina, y los estudiantes de cine se dieron cuenta que el video no les daba la misma experiencia, ni la misma forma de trabajar, ni el mismo resultado. Entonces, volvieron a adoptar el Super 8 como un medio de aprendizaje. En mi propio trabajo, justamente por la carencia de sistemas profesionales de copiado óptico en la Argentina, tuve que fabricar esos procesos artesanalmente, haciendo converger dos, tres proyectores sobre una pantalla translúcida y filmando el resultado desde el otro lado. Eso ya era como una especie de sesión de cine expandido, donde el espectador era la cámara, que filmaba nuevamente ese resultado para producir un nuevo film. En algún momento, hacia fines de los 80, dije, pero por qué no llevar este sistema que yo utilizo como un ejercicio de laboratorio, llevarlo a la sala de proyección. Y fue lo que hice por primera vez en los años 91. La experiencia es sensorialmente bien diferente. Es como mirar un catálogo y después ver la obra en vivo. No, no, no es la misma cosa. La experiencia original, aburática, digamos, es la de ver la película Super 8 original, que estuvo dentro de la cámara y es la misma que yo proyecto en el proyector. Esta experiencia única que permite el Super 8, el cine experimental, hecho en Super 8, en 16 milímetros también, es la performance cinematográfica. Esto significa que el propio cineasta está allí y que no ha solamente manejado la cámara, ha hecho la edición, a veces la música, sino que también realiza un acto especial y diferencial en la proyección. En mi caso voy a hacer una performance para tres proyectores convergentes, que se llama Fantasmas Cromáticos, y está inspirada lejanamente en los primeros sistemas de síntesis del color. Fueron hechos con sobre impresiones de películas en blanco y negro filtradas por los tres colores básicos. Yo utilizo ese mismo método para descomponer el color y crear una visión imposible de reconstruir en la realidad. He hecho cine en otros formatos, algunas veces en 16 milímetros y también en formatos híbridos. Al inicio del video analógico he hecho trabajos que fueron filmados. La cámara fue hecha en Super 8 y fueron transferidos a los sistemas profesionales de video analógico y editados y procesados en ese sistema. Algunas de mis películas fueron procesadas de esa manera a comienzos de los años 90. Sí, no tengo ningún inconveniente con los sistemas digitales. El cine digital también me parece interesante. Hecho edición digital de materiales provenientes de cine, de fílmico. Pero bien, no descarto la posibilidad de filmar en digital en el futuro. Y ahora hay tantos formatos distintos. La tecnología nos rodea por todas partes. Entonces, ya solamente elegir un formato y tratar de movernos dentro de él que involucra una cantidad de decisiones tan grande que uno se pierde. Digamos, la idea artística, la imaginación creativa en medio de esa parafernalia tecnológica puede resultar disminuida. La tecnología simplemente hay que conocerla, hay que dominarla, pero no nos debe distraer de la idea de hacia dónde nos dirigimos con nuestra imaginación. No creo que sea un problema determinante lo digital. Simplemente es un cambio de lenguaje como cuando uno habla en otro idioma. Cualquier creador en cualquier rama de arte tiene una historia de miles de años antes que él y no debe dejar de reconocerla como su antecedente. Si creemos que la historia del arte empieza en 1980, allí sí que estamos muy limitados. Entonces, debemos extender nuestra conciencia de creadores en todas direcciones. Eso no significa que hay una nostalgia por lo que pasó, porque si hay algo que no podemos dejar de ser, es ser contemporáneos. Algunas películas se proyectaron muy pocas veces, pero hoy es muy difícil decir que es una proyección de cine. Mis películas a veces se han visto en televisión, hoy día están colgadas en internet. Entonces, ¿qué es hoy una proyección de cine? Todo depende no solo del medio, sino del espectador y su forma de ver. Un espectador adiestrado puede descubrir una película en internet y valorarla, aunque se mezcle con el flujo de millones de imágenes que hay allí y de información. Y actualmente, lo que ha sucedido es que el rescate de la tecnología cinematográfica original está en manos de los cineastas experimentales. No tenemos que pensar en el modo de distribución del cine industrial o del cine independiente, que a través de un archivo digital viaja fácilmente por otros países o por otros festivales o lo que fuere. Se ha valorado finalmente el cinematógrafo, cuando hablo del cinematógrafo, hablo específicamente de la maquinaria cinematográfica, no del video digital. Se lo ha valorado finalmente como uno de los instrumentos de las artes plásticas, como una de las artes plásticas. Ciencias intensivas y terminaron las artes plásticas. Gracias por ver el video.